Vamos a hacer algo, tengo unas imágenes, aquí vino un panameño, como si los estafadores de aquí no fueran suficientes, vino uno de Panamá, a darse la gran vida. Sí, pero usted sabe que los dominicanos tenemos algo que se llama complejo de huacanagaría, los extranjeros lo tratamos bien. La interponen en el país, en el día de ayer, apresó en el aeropuerto del Cibao al empresario ex Miguel Valdés, estaba acusado de estafa en Panamá, se refugiaba en República Dominicana, se descubrió que estaba aquí por las imágenes de una boda, Le dañaron su matrimonio, ese muchacho. Se casó aquí en República Dominicana, su preciosa boda que hizo acá. Grabada con celular y subida a las redes. Ahí tienen la imagen de él, miren la boda. Sí, Adán y Eva. Aquí, entonces subieron la, sí, esa es a la orilla del mar. Alguien me decía que era Punta Cana, no estoy segura, porque nunca nadie lo dijo, pero él se casó acá. Entonces, este es un empresario. Ay, qué bonito. Mira que es Mini. Ajá. Mini, Mini de, bueno, ya tú sabes, Mini. Mira qué cola más preciosa. Mini era el problema que él tenía, nada minúsculo. Vámonos con él. Tenemos ahora, en este momento, al señor embajador de Panamá en la República Dominicana. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Él es Pablo Quintero Luna. Y queremos saber, porque Panamá fue lo que pidió, y Panamá tenía mucho interés en el arresto de este hombre, que él nos va a decir en qué consisten los delitos. Sabemos que en Panamá ha sido todo un escándalo. Señor embajador, buenos días. Gracias, muy buenos días. Un saludo muy especial a todo el programa Enfoque Matinal y a través de ustedes a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias por darme la oportunidad de primero agradecerle todos esos gestos de cariño y aprecio que siempre el pueblo y las autoridades dominicanas nos han dispensado a los panameños. Y también aprovechar para felicitar a la Policía Internacional, al Interpol, por ese esfuerzo, esa dedicación y ese trabajo de localizar, de apresar y poner a disposición de las autoridades migratorias ahora y posiblemente muy pronto a las autoridades del Ministerio Público de Panamá, al señor requerido por el Ministerio Público de Panamá, el señor juez Valdés. Que como bien dijeron ustedes, se usanó de esa libertad, supuesta libertad que tenía y pienso yo que como que el hecho, por lo menos a nosotros, a mi persona, sale la herida sabiendo que se estaba buscando y de esa forma pues subir a las redes, pues esa corra, ¿no? Bueno, usted puede, para los dominicanos y dominicanas que no saben exactamente qué fue lo que ocurrió, ahí tenemos la imagen del señor embajador, entiendo, en pantalla, para los dominicanos y dominicanas que no saben lo que ocurrió, explicarle qué fue lo que, brevemente, qué fue lo que hizo este hombre. ¿Cuál es el caso judicial? ¿Cuál es el caso judicial? Él está requerido por una serie de situaciones en Panamá, de una empresa que se llama, o se llamaba Financial Pacific, y que está acusada también de muchas, en verdad yo te diría que eso es un rosario, de situaciones donde inclusive una de las funcionarias de ellos estuvo presa mucho tiempo, la señora Maite Peregrini, y hay un señor Vernon Ramos desaparecido, también entre eso hay denuncias de préstamos del banco de ahorro que tampoco, como que no se ha resuelto, en fin, como le dije, un rosario de denuncias y delitos, supuestamente delitos, que el Ministerio Público de Panamá emitió una alerta roja de este señor, y pues, acá en República Dominicana se le hizo la detención ayer. Ayer, ¿usted sabe el matrimonio? ¿Eras una ciudadana dominicana o cuál fue la razón por la que él vino acá? No, la señora esposa del señor West Valdés es panameña, es panameña, es panameño también. ¿Sabe dónde fue la boda? Sí. ¿En qué lugar? No la escucho bien. ¿En qué lugar fue la boda de aquí de República Dominicana? La boda fue en Punta Cana, en un hotel de Punta Cana, no recuerdo el nombre. Al subir las imágenes que ustedes están proyectando ahora mismo, pues, de una vez en Panamá, causó, pues, cierto disgusto al ver, pues, esta situación que se estaba dando en República Dominicana. Y hubo muchos comentarios que decía había una alerta roja, que decía el Ministerio Público no estaba haciendo su trabajo, que tantos comentarios que, en realidad, a mí, como persona, como panameño, sentí que como era como una burla, ¿no? No solamente a los panameños, era una burla a los dominicanos, una burla, como digo Oscar, al mundo, ¿no? Ok, señor embajador, hasta que no se subió la imagen del video del acto nupcial, la autoridad panameña no sabía que él estaba en República Dominicana. No, mira, en realidad, la alerta roja llegó a República Dominicana después que él ya estaba aquí. Él estaba aquí antes, mucho antes de la boda. La alerta roja llegó ahora después de la imagen esta de la boda. Y de una vez, pues, yo me tomé la libertad de localizar al director de la Policía Internacional, el Interpol, aquí en Dominicana, a quien vuelvo y le reitero mi respeto, mi admiración, por ese trabajo que muchas veces es hasta mal recompensado, pero que esos muchachos muy profesionalmente, pues, actuaron y rápidamente. Él entró a República Dominicana con su nombre verdadero. Perdón. Él entró a la República Dominicana con su nombre verdadero. Sí, 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 con su pasaporte panameño y todo bien, todo bien. Si él no tenía ningún impedimento, aquí en Dominicana no había llegado la alerta roja. No sé si fue por los trámites que hay que hacer antes de que la intención era de emitir esa alerta roja a nivel mundial. Y eso yo me imagino que lleva un trámite que eso se tiene que mandar a París donde está la oficina central. Y de ahí se distribuye a los países que supuestamente pudiera estar. ¿Nos queda claro entonces que ha sido capturado y que será retornado a Panamá, este empresario que vino aquí a Guarecer y que se casó en Punta Cana, un ambiente...? No, no la escucho bien. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Señor embajador, quiero aprovechar rápidamente para que nos diga del caso Odebrecht en su país, en este momento. Precisamente hoy el Consejo de Gaminete está estudiando la posibilidad de querellar a Odebrecht, porque ya Odebrecht también se confesó de que en Panamá había pagado 59 millones, que los panameños pensamos que no es toda la verdad. Ahí hay 9 mil millones de dólares en obra y aparentemente, para los entendidos, hay mucho más en pago de coima en Panamá. Pero a veces por más de ellos, 59 millones, pues, aceptaron el delito. Y ahora Panamá hoy, precisamente, y una de las razones por la cual el presidente Juan Carlos Varela canceló su visita acá a la CELAC, es precisamente porque tienen que estar muy pendientes de esta situación de Odebrecht. Entonces, hoy se estudia, el Consejo de Gaminete estudia la posibilidad de querellar a Odebrecht. Ok, una querella contra Odebrecht por parte de las autoridades panameñas. Ahí están viendo ustedes en pantalla parte de las obras monumentales, tremendas imágenes de las obras que ha construido Odebrecht en Panamá. Señor embajador, le contactaremos posteriormente para seguir conversando con usted sobre estos temas. Le agradecemos profundamente que haya aceptado conversar aquí en Enfoque Matinal. Muchas gracias a ustedes y nuevamente les reitero el agradecimiento por ese trato tan genial que ustedes nos están dando a todos los panameños y gracias nuevamente a Interpol Dominicana por su profesionalismo en este trabajo. Gracias a todos ustedes.